Hoy vinimos al Polideportivo número 3 a visitar a los abuelos que están realizando la colonia, una colonia especial este año donde hubo que aplicar muchísimos protocolos, donde se realiza sábado y domingo y nadie más puede ingresar al Polideportivo más que las personas de tercera edad. Aprovechamos este momento que están justamente las personas que más necesitan desde el comienzo de la vacunación para explicarles cómo se tienen que inscribir, que tienen que ingresar a la página www.vacunatepba.gba.gov.ar y inscribirse en dicha página. Para más información puede ingresar a la página del municipio de San Fernando. Además vamos a estar en diferentes dependencias del municipio, como tránsito, como atención al vecino, el Polideportivo número 4, que es el de tercera edad, entre otras dependencias, anotando y ayudando a cada uno de nuestros abuelos y abuelas y a las personas que no sepan cómo inscribirse para que se inscriban, para que juntos comencemos la vacunación y derretemos esta pandemia y volvamos a nuestra normalidad. Hemos charlado muchísimo con ellos, explicándoles los beneficios de la vacuna, las características, las condiciones, cómo va a ser la campaña, cómo se va a organizar y obviamente invitándoles para que accedan a la misma. Sabemos que esta campaña de vacunación, sumado a las medidas de prevención que hay que seguir llevando adelante, como el uso de barbijo, el distanciamiento, la ventilación de los ambientes, la higiene personal, van a ser las dos medidas que van a permitir frenar la pandemia que tanto daño está haciendo a los argentinos, al mundo y a los sanfraninos. Cada día está más lindo, la verdad. En cuanto a la vacunación, estoy muy contento. Y la verdad es un orgullo que San Fernando haga esto. No solamente hay que cuidarse uno, sino también el respeto a los demás. Muy lindo. Yo es la primera vez que concurro a un lugar así. Si bien soy jubilada de hace muchos años, pero nunca me animé. Pero esta vez sí me gusta, aparte cerca del río, mucho aire, está bueno.